Y terminamos este postre con el compositor Álvaro Taborda, quien nos presenta su canción dedicada a Medellín. El trabajo como compositor mío se remonta a unos 20, 25 años atrás, cuando el combo de las estrellas me grabó Los Viejos, todos los días. Mueren los viejos queridos. Bueno, y luego se ha hecho una cantidad de temas de música popular, incluyendo este último lanzamiento de Paratín y Medellín, que lo pueden ver en las redes sociales, especialmente en YouTube. Termina el postre, pero solo por el día de hoy. Mañana los espero como siempre a la hora 13, la hora de las noticias, para este encuentro con el arte, el entretenimiento, la gastronomía, en nuestro postre, en el momento más dulce. Muy buen día para todos. ¡Ay, miren en la tradicional! En la feria de las flores Con orquídeas de mil colores En la feria de las flores Pasan por San Juan y por la oriental En la feria de las flores Medellín en carnaval En la feria de las flores